Islas es el hijo del empresario Juan Islas y Rosalinda Ilescas y el menor de dos hermanos. Estuvo casado con la cantante venezolana Patricia Villasana desde el 2001 hasta 2006 en que se divorció. Tienen una hija llamada Camila, quien nació en 2002. Ha trabajado en varias telenovelas como Amor Real de Televisa, Amores de Mercado y prisionera proveniente de la cadena original Telemundo. En 2010 aparece La Loba, producción de TV Azteca. En 2013 protagoniza la telenovela Destino, acompañado por Paola Núñez y Margarita Gralia. Para el 2014, protagoniza Las Bravo, al lado de Edith González.